Ahora, lóbulo temporal. El lóbulo temporal en la cara lateral tiene tres divisiones. Tenemos tres formas de ver el lóbulo temporal. Por la cara medial, por la cara lateral y la vista inferior. En la cara lateral el lóbulo temporal tiene tres divisiones. El lóbulo temporal superior, el lóbulo temporal medial y el inferior. O sea, giro temporal superior, giro temporal medial y giro temporal inferior. ¿Sí? Bien. No confundan el giro temporal medial con el lóbulo temporal medial. El lóbulo temporal medial es la vista medial. ¿Sí? Bien. Y hay dos surcos. El surco temporal superior y el surco temporal medial. Ahí digo, no es un surco. El surco temporal superior y el surco temporal inferior. Que me va a dividir los tres giros. ¿Sí? Igual, anatómicamente nunca se habla del inferior. ¿Sí? Anatómicamente siempre se refiere del superior porque tiene componentes funcionales bien determinados. ¿Sí? Como estaba en la lectura. Bien. El giro temporal... Bueno. El giro temporal superior... El giro temporal superior es también continua hacia la parte como interna. ¿Sí? Oculta por la cisura de Silvio. ¿Sí? Oculta por la cisura de Silvio estará el A1, el área auditiva primaria. ¿Qué serán neuronas que responden a las señales acústicas? ¿Sí? La audición. Si se llega a dañar A1, nos quedamos sordos. Pero depende. Se tiene que dañar en los dos hemisferios, ¿no? Es porque el otro compensa. Es A1, es importante para escuchar. ¿Sí? Oír. Lesiones bilaterales de A1 conllevan a sordera cortical. Lo mismo que con B1. Si se daña solamente en los dos hemisferios, se pierde la capacidad de identificar sonidos en el espacio, pero no se pierde la audición de alguno de los espacios. Ni alguno de los oídos. ¿Por qué? La audición es binaural. Es diferente. Bien. Entonces, de A1, tenemos también en el giro temporal superior, ya hacia las caras más laterales. Ah, bueno, la de A1 está organizada de forma tonotópica. Es decir, de acuerdo a la frecuencia de los sonidos. ¿Sí? Bien. Para reconocer tonos. Bien. Con A1 no se identifica ni fonemas, ni música, ni lenguaje, ni sonidos del espacio, del ambiente. Las neuronas que responden A, lenguaje, a fonemas, A, sonidos del ambiente, el perro, el carro, el viento, el pajarito, el esfero, ¿sí? Serán las neuronas de A2. ¿Sí? Y en A2 comienza a haber una asimetría funcional. Es decir, con el desarrollo, las neuronas de A2 del hemisferio izquierdo comienzan a responder al lenguaje, a fonemas. Mientras que las neuronas de A2 del hemisferio de A8 van a responder más a la música, no al ritmo, sino a la música, ¿sí? Y a los sonidos del ambiente, al carro, ¿sí? De tal forma que lesiones en A2 del hemisferio izquierdo van a llevar a algo que se conoce como sordera pura para palabras. Y es que tú puedes escuchar cualquier cosa del mundo menos palabras. Entonces, cada vez que alguien hable, será como cuando se escuchan a hablar a alguien en otro idioma, que no conocen. Sí, te las pago. Te las puedes disfrutar, pero no las vas a poder convertir en significado. Sí, no hay conexión hacia los significados. Sí, es que como cuando nos debió decir que dejaba de escucharlas, no se escuchaba a los sonidos. Ah, pero entonces eso será una lesión en las áreas, en A1, en las áreas que responden a las frecuencias. Entonces, hay armas neuronas que respondían a frecuencias más agudas, no, graves. ¿Listo? Sí, puede pasar, también se escucha. Pero eso es bilateral. Sí. Son muy raros, eso es un trastorno muy, muy raro. Son muy poco probables. Más probables la sordera pura para palabras. Y también puede pasar que dejes de escuchar la música. Se llama una amusia. No te aprecio, por favor. Y también hay sordera para sonidos del ambiente. ¿Cómo se llama? Sordera para sonidos del ambiente. Agnosia para algo del ambiente, no me acuerdo. Sí. No te aprecio. Muy bien. Eso con respecto a algo más de la vista lateral. Bien. Las porciones más posteriores de la vista lateral, ya del giro temporal superior, tienen que ver con funciones más complejas de procesamiento de los sonidos. Es lo que se conoce como el giro temporal superior, el izquierdo se conoce como área de berlique también. Y tiene que ver ya con convertir el sonido en una palabra. El acceso léxico. Y es fundamental para el lenguaje. Y si se llega a dañar, pues probablemente tendríamos dificultades para entender. O sea, escuchamos los sonidos, discriminamos del lenguaje, las palabras, pero tenemos problemas para entender lo que se nos dice. ¿Sí? Algunos se conocen como afasia perceptiva o sensorial. ¿Sí? Las partes ya más mediales e inferiores del lóbulo, de la cara lateral del lóbulo temporal, están más relacionadas con memoria semántica. Con darle significados a los objetos es porque viene toda esa ruta del qué son las cosas. ¿Sí? Tanto auditivas como visuales. La parte del surco temporal, tanto el surco temporal superior como el giro temporal superior más del hemisferio derecho, van a ser importantes para los componentes sociales de los sonidos y para la integración, para poder darle como un significado social. Hace parte de lo que algunos llaman el cerebro social. ¿Sí? La TPJ, la unión temporal. ¿Qué es la vista inferior? Tenemos los siguientes componentes. En la vista inferior tenemos el giro temporal inferior. ¿Sí? Importante para reconocer objetos, para saber qué son las cosas. Cicidaria, podríamos tener fallas, agnosias o fallas de memoria semántica. Es muy raro. El giro occipitotemporal o ginofusiforme, que es importante para reconocer rostros, lugares, palabras. Pero más que lugares, para reconocer los rostros, palabras, objetos. Cicidaria. 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 Y el giro para hipocampal. Para hipocampal, que será importante para reconocer lugares. Si se llega a dañar, pues una agnosia para lugares. Cicidaria. Cicidaria. aquí tenemos componentes del giro temporal y ya haciendo uno temporal medial que compone el giro para el hipocampal, el úngulo la corteza para el hipocampal el hipocampo y demás lo que se ha venido hablando de memoria explícita, de recuerdos para generar recuerdos y control emocional ¿y el GPS no? ¿cómo? el GPS también aquí hay un resumen de de todo el lóbulo temporal con eso terminamos lóbulo temporal ahí está el resumen de lo que hemos hablado ¿preguntas antes de cerrar? ¿preguntas antes de cerrar? ¿preguntas antes de cerrar está recebo el